Hola ma, obvio es Alan. Por ahora todo va bien, la primera noche es un poquito rough como siempre. Por ahora todo está yendo bien, estoy acá en el medio del bosque, estoy divirtiendo. Hice muchas cosas ahora, ya hice muchos amigos, como viste en las fotos, y todo va bien. ¿Qué actividades hiciste? Hice scuba diving, hice self-defense. Así que puedes ganarle a tu hermano. Y I did a tour en el beginning, cuando llegué, me mostraron todos los lugares. Estoy diciendo muchos athletics, también estoy diciendo candles, woodshop, cosas así. ¿Cómo son los cáncelers? ¿Any especial ones que te acompañan con? Es que yo estoy todo bien con todos los cáncelers y me estoy pasando bien acá. Chao por ahora ma. Y pa, y mam, y meme, y Kevin, y maría, suder, kiwi, todos, chao.